Con el fin de exigir la restitución de estos técnicos en el Ministerio de Educación, los profesores aglutinados en el Sindicato de Trabajadores Administrativos de esta cartera ya han anunciado algunas manifestaciones para la próxima semana. Bayron Valencia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos a nivel nacional, informó que para la próxima semana maestros y padres de familia saldrán a las calles a manifestar, debido a que la ministra de Educación, Cintia del Águila, no entregó con anticipación el dato exacto de las escuelas dañadas en el interior de la República. Asimismo, acudirán con algunos diputados para que la interpelen por este motivo. Valencia enfatizó que son varias las razones por las cuales saldrán a las calles a manifestar. Una de ellas es parte del pacto colectivo que el presidente de la República, Otto Pérez, firmó con Joel Acevedo y hasta el momento la mayoría de los maestros lo desconoce. Nosotros lo que vamos a solicitar como sindicato es que pasó, que la ministra de Educación no presentó el dato con anticipación. ¿Cuántas escuelas son? Se cuenta que son casi más de 2.000 escuelas que están dañadas a nivel nacional, falta de techos, sin reparo, sin nada. Entonces, nosotros como sindicato vamos a presentar la denuncia por escrito a algunos diputados del Congreso para que sea interpelada la señora ministra y que dé una explicación de que por qué motivos no pasó el daño de las escuelas a nivel nacional con anticipación. Todos, si se pueden dar cuenta, las declaraciones que dio la vicepresidenta, ella dijo muy claramente de que el Ministerio de Educación no pasó los datos en su época que era bato. Nosotros como sindicato vamos a salir a las calles a manifestar con los maestros, padres de familia, que exigimos al Ministerio de Educación que puedan reconstruir todas las escuelas. ¿Para cuándo se presentó? Nosotros ya para la próxima semana ya estamos preparados, no les podemos decir el día, pero sí para la próxima semana estamos ya preparados. Más que todo, desencuentra por lo de la carrera de magisterio, es otro dilema también que se vamos a manifestar por cinco cuestiones sencillas. Uno, que llega a la alimentación de los niños con anticipación. Dos, de que en el área de las escuelas, en el área de infraestructura, lo del pacto colectivo, que es una vergüenza que ese pacto colectivo no venga a llenar las calidades del docente, porque en primer lugar no se conoce ese pacto colectivo a nivel nacional, que son 180 mil docentes. Imagínense, ni administrativos ni lo conocemos qué pacto es. No sabemos qué es lo que negoció el señor Joviel Acevedo. El presidente, antes de firmar un pacto colectivo, él tiene que enterarse cómo está la situación. Porque en primer lugar, el Ministerio de Trabajo dice que si hay coro se aprueba un pacto, y si no hay coro, pues este pacto no hubo coro. Doscientos docentes no son los que van a venir y a hablar, van por los 180 mil maestros.